¡Suscríbete! Y por aquí tenemos toda esta morralla, todos estos pescados de roca que le van a dar un sabor a este caldo y por aquí los cangrejitos que hemos comprado. Le podéis añadir una cebolla. Cuantas menos cosas tenga, mejor que mejor. Un caldo de pescado no tiene que hervir. Prácticamente es una infusión. Así como a la carne le va bien cocinar una, dos, tres horas el pescado, con el mínimo hervor ya da toda su gelatina y todo su sabor al caldo. Y ahora a colar el caldo. Vamos a ponernos ya a hacer el sofrito y por aquí tenemos un poquito de cebolla. Que la cebollita empieza ya a estar así, translúcida, le vamos a echar un poquito de ajo. Perfecto. Y así. Hasta que el acito comienza a bailar. Le vamos a echar el tomate. Y ahora vamos a dejar que el tomate empiece a cocinar. En unos cinco minutos tendremos ya un sofrito perfecto. Perfecto. Vamos a freírlo, vámonos, vámonos, vamos a freírlo, vámonos. Y aquí ya tenemos la carne de la ñora preparada. Vamos a picar así, ala, para adentro. Y ya estamos listos para empezar con la operación calamar. Y le hacemos así, pues, como cinco cortes. Y cortamos estos cuadraditos de calamar. Vamos a cortarlo. Vámonos, vámonos. Calamar para adentro. Y así seguimos cocinando el calamar poquito a poco. Y ahora lo único que hacemos es tostar un poquito el azafrán. ¿Por qué tostamos el azafrán? Pues bien sencillo. Cualquier especia tostada y ligeramente seca huele mejor, sabe mejor. Y de esta manera vamos a ser capaces de sacarle ese pigmento rojo tan característico que le va a dar un color tan bonito. Pero lo más importante, sobre todo, un aroma y un sabor. ¿Habéis visto? Ya está doradito, ya está bien seco. Con qué facilidad lo picamos. Y ahora esto ya al interior de la paella. Aquí tenemos el arroz. La mejor forma, siempre por volumen. Lo que queremos es el doble de caldo. Que sería todo esto de aquí. El arroz lo vamos a echar ya en la paella. Y le damos así una pasadita que va a hacer que el arroz luego no se nos rompa. Y nos quede un arroz suelto, pero a la vez muy terso y muy gustoso. El saldo calentito. Un poquito de sal. Es muy importante que cuando quites el pescado, lo quites cuando esté crudito en su interior. Ya se acabará de cocinar cuando lo pongamos encima del arroz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!